muy buenas a todos estamos aquí en kashak go uruguay y estamos en un nuevo vídeo una nueva aventura seguimos aquí en la ciudad de artigas estamos en las costas miren lo que es esto ahora le vamos a mostrar todo el río cuareín y hemos llegado hasta un lugar paradisíaco increíble la naturaleza realmente nos está sorprendiendo le vamos a mostrar miren las correderas que hemos encontrado en el río cuareín miren lo que es esto un lugar soñadísimo miren lo que es esto todo natural el río cuareín se abren dos brazos como estos y en toda esta zona vamos a estar buscando tararidas y dorados que estén cazando aquí en este lugar soñado totalmente soñado así que si querés saber cómo nos va en este lugar como nos está yendo en kashak go uruguay quédate en este vídeo no te lo pierdas kashak go uruguay estamos aquí en el río cuareín vamos a hacer una nueva pasada vamos a ir ahora el río abajo estamos aquí en el río cuareín vamos a hacer una nueva pasada vamos a ir ahora el río abajo a ver si podemos encontrar una corredera en un lugar donde gasta poca profundidad piedra y la velocidad del río donde corres sea propicia para un dorado o bueno alguna peregría hasta ahora de la tarde como si no están en el bosque pero vamos a intentar tener un poco de suerte vamos a ver si podemos ubicarnos en un lugar e intentar tener una casita son las doce del mediodía el sol está muy fuerte como pueden apreciar el paisaje es extraordinario esta zona del río cuareín es muy boquesa mucha piedra una vez más nos acompaña gonzalo conza todo bien pronto por otra aventura atrás de esos dorados increíble en esta ocasión gonzalo ha estado encendido ha sacado todo prácticamente miren ahí la corredera que hay increíble muy muy hermoso lugar terrible lugar precioso lugar vamos a intentar tener algo de suerte a ver si lo vemos miren lo que es esto es un paraíso un paraíso solo se llega a este lugar solo se llega a este lugar en kayak o sea que esto lo tienen aquí en vivo y en directo en kayak o uruguay bien estuvimos trabajando en el guarain con este señuelo de paleta ancha no hemos tenido muchos resultados así que ahora vamos a cambiar de señuelo capaz que trabajamos con un señuelo de baja profundidad para ver si encontramos alguna alguna tararira o algún dorado así que vamos a ver si tenemos suerte miren lo que es esto miren dónde lo vamos a probar allí está gonzalo y gonzalo cómo ves este lugar perfecto vamos a llevar este señuelo a ver si tenemos suerte vamos a preguntarle a gonzalo que acaba de venir de la zona gonzá contame cómo ves este lugar qué expectativas tenés la verdad que está muy lindo habría que probar de este lado de este lado y de aquel lado cuántos brazos tenemos acá tres brazos bueno ah 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 miren lo que es este lugar totalmente soñado hermoso vamos a ver acá adelante tenemos suerte traemos un equipo liviano seguimos probando nuestra caña Shakespeare Conquest de 6 a 12 libras de acción muy liviana multifilamento y bueno tenemos un señuelo práctico bueno como ven estuvimos probando más o menos una hora en toda esta zona acá una correntada para abajo allí donde viene Gonzalo también Gonzalo algo de suerte algo de suerte nada no sabemos si es el horario o si los pescados no están cazando aún recuerden que los dorados están todavía en tiempo de soba están poniendo sus huevos entonces a veces no están en actividad no están comiendo el lugar es extraordinario precioso hermoso lugar hemos visto algunos movimientos de pescado más en aquella zona para abajo pero acá está un poco profundo y bueno no tuvimos suerte pero estamos disfrutando de la naturaleza de este lugar inolvidable nos va a quedar grabado en nuestras retinas así que si te gustó este vídeo si te gustó este lugar no te olvides darle me gusta puedes compartir este vídeo en nuestras redes sociales puedes dejarnos tus comentarios en la parte de abajo alguna cosa que quieras ver en nuestro canal alguna especie de pescado que tú quieras que estemos capturando que vayamos a algún lugar en específico para mostrártelo aquí en Calla Go Uruguay y así que seguimos pescando aquí en la ciudad de Artiga tenemos más vídeos para compartir esperemos que les haya gustado este vídeo no se olviden si no te has suscrito a nuestro canal hacerlo en la parte de abajo en el enlace que queda en el vídeo si no han visto los vídeos que quedan aquí en el final los pueden ver también y no se olviden de apoyar este canal esto es Calla Go Uruguay y seguiremos en busca de nuevas aventuras disfrutando nuestra naturaleza hasta pronto